¿Qué tal chicos? Bueno, vamos allá ahora con la review de Zench. He subido ya la de Caradron Overlords. Esta review, para los que no hayáis oído lo de Caradron Overlords, lo que he dicho es una review que está realizada a base de hacer capturas de pantalla de otras reviews de otros youtubers. Nos hemos obligado a esto en España debido a que en el resto del mundo a los youtubers el workshop les reparte códex para que una semana antes haga las reviews. Aquí en España no nos facilita nada la tarea. Si eres uno de los que cree, como muchos, que en España no se apoya mucho el hobby, no están apoyando demasiado que se propague o que tal, sobre todo juegos tipo Age of Sigmar que cuesta arrancar, que está costando arrancar, que la gente lo conozca, que la gente se enganche. En el resto del mundo la gente está metiéndose a tope y aquí en España el workshop está haciendo una tarea un pelín pasota, por decirlo de alguna manera, respecto al lanzamiento de sus juegos. No digo que nos regalen material, digo que nos lo vendan una semana antes para poder hacer las reviews en condiciones. Lo he dicho en la review de los Caradron Overlords y lo estoy diciendo en la de Zench, por si no habéis visto la otra. Si crees que sería justo, que al igual que en otros países, a los youtubers, a la gente que se dedica a esto, que dedicamos parte de nuestro tiempo a intentar lanzar este juego, a ayudar a que se expanda y demás, si crees que workshop debería de facilitarnos de alguna manera el acceso al codex de manera una semana antes, unos días antes, para que pudiésemos hacer esta review de una manera más profesional. No verme obligado a meterme o meternos en reviews de otros canales, pidiéndoles permiso y hablándoles para que nos dejen copiar su review, hacer fotos, capturas de pantalla a sus reviews, para poder hacer las nuestras. Dicho esto, vamos a empezar, pero si eres o si crees que apoyándonos, escribiendo ahora mismo un comentario, nos apoyas para que workshop, o algún responsable de workshop, o si conocéis algún responsable de workshop y podéis comunicarle estas cosas, sería una ayuda bastante importante para nosotros, para los youtubers, por ejemplo, DKHM y yo entre unos cuantos más, pero sobre todo lo que trato es con DKHM, que hace unas reviews muy buenas, como podéis comprobar en su canal. Pues agradeceríamos mucho, y creo que también vosotros lo agradeceríais poder ver unas reviews profesionales una semana antes en nuestro idioma, no tener que estar traduciendo de una captura de pantalla. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar ya con la review. Bueno, empezamos con las habilidades de lealtad de Zench. Este códex es un reboot ya de un códex que ya salió hace un par de años, el de Caladron es igual, y están siendo los dos últimos códex de la segunda edición, básicamente. Bueno, quedarían algunos más por renovar, pero muy pocos, creo. Xerafone, Nurgle y demás, pero poco más. Está bastante ya todo completo. Vamos a empezar. Bueno, empezamos con la primera parte, que es Maestros del Destino. Bueno, esta review, veis que me atasco en algún momento, es debido a que estoy traduciendo el inglés y que las letras se ven poco mal. O sea, que si tengo algún fallo, perdonadme, pero es por eso. ¿Vale? Bueno, Maestros del Destino, esta es la regla que nos cuenta que al principio de la batalla, los jugadores de Zench deben tirar nueve dados y deben de dejarlos apuntados, o dejarlos aparte, unos dados especiales para Zench. Estos dados, luego, los resultados, se guardan y pueden intercambiarse por tiradas. No hace falta tirar, por ejemplo, aquí nos vienen la tabla por las cosas que podemos hacer. Es para tiradas de casteo de hechizos, para dispersar hechizos, para dispersar hechizos de estos permanentes, para correr, para cargar, para impactar, para herir, para salvar, para una tirada de daño, pero no daño mortal, sino daño normal. No, daño de armas de disparo y para Battle Shock Test. Para esas cosas. ¿Vale? Dice que, por ejemplo, si quieres reemplazar una tirada de un dado, se gasta un dado, pero si quieres reemplazar una tirada de dos dados de seis, tendrás que dedicar dos dados de seis, obviamente. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, lo que hayamos sustituido, o sea, si hemos utilizado esto, obviamente no se puede repetir de ninguna manera. ¿Vale? Es una dinámica muy divertida que ya veréis en el canal, porque jugaremos Zench y lo veréis como mola bastante esta dinámica de los dados del destino. Luego tenemos el locus del cambio. Ya hablé de esto el otro día. Sustraes uno las tiradas para impactar que te hagan a las tropas o a los héroes. Si tienes un héroe de Zench a 12 pulgadas completamente de la unidad. O sea, tenéis una unidad de horrores rosa y tenéis un héroe de Zench a 12 pulgadas completamente de la unidad, esa unidad tiene menos uno para impactar en combate, no en disparo. ¿Vale? Pasamos a los covens, los cultos del cambio. Tenemos unos cuantos que luego veremos cuáles son y sustituirán a las keywords de... bueno, se les pondrá la keyword de cada coven y los objetos y los hechizos, bueno, objetos y artefactos propios y brazos de mando propios. Luego los veremos. ¿Vale? Pasamos luego a la invocación de demonios de Zench. Los demonios de Zench se invocan de la siguiente manera. Cada vez que un hechicero propio o enemigo lance un hechizo con éxito, tenemos que apuntarnos en una tabla los puntos de destino que tenemos para la invocación. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla que no se ve muy bien, pero básicamente son, empezando por abajo, 3 scrimers de Zench son 10 puntos, 10 horrores de azufre son 10 puntos, 10 horrores de Zench en disco, 12 puntos, un exaltado flamer de Zench son 12, un heraldo de Zench change caster creo que pone, change caster, no sé cómo se llama, 12 puntos, 3 flamer de Zench 18, un burn in charge de Zench 18, 10 horrores rosa 20, un fate skimmer creo que pone, heraldo de Zench en burn in charge 24 y un señor del cambio 30. ¿Vale? Gastaríamos los puntos y invocaríamos completamente a 12 pulgadas de un herbe de Zench y a más de 9 pulgadas de un enemigo y se gastan los puntos, ¿vale? Ya está. Al final de la fase de movimiento creo que pone. Ya os digo que leo un poco ahí borroso porque es la captura de pantalla que he podido hacer, no he podido hacer más. Luego tenemos en la siguiente página las agendas de la anarquía. Es una cosa un poco complicada, me gustaría verla ya en el códex propiamente cuando lo tengamos a la mano. No voy a entrar mucho en ello porque básicamente no veo bien la letra, pero básicamente lo que son son como tareas, como logros a desbloquear en la batalla. Son logros que si los consigues hacer obtendrás unos beneficios en batalla. No me voy a meter mucho, ahí podéis, os lo dejo un poco ahí para que lo veáis, si queréis dejaros los ojos. Yo veo un poquito mal en ciertas letras, no me quiero tampoco poner a esto, pero bueno. Básicamente son eso, son logros, os exigen una tarea, si la completáis os premian con una habilidad, ¿vale? Vale, seguimos pasando con cosas, pasamos a los Command Trades, pues aquí básicamente tenemos Command Trades para Arcanitas de Zench, para héroes, para héroes mortales de Zench y para demonios de Zench, ¿vale? Para el general. Son Command Trades, no voy a entrar en ellos, si queréis hacer una pausa ahí y mirar la letra, ahí lo tenéis, ¿vale? Se ve un poquito mal, ya os digo. Pero básicamente, bueno, habrá que estudiar bien esto porque la clave de Zench son estas, elegir bien el combo apropiado para potenciar la magia, potenciar el ejército y demás. Luego tenemos artefactos de poder, igual os lo dejo aquí. Si veis bien, es que claro, esto es a lo que me refiero cuando Warsoft debería de suministrarnos un códex, porque yo ahora mismo estaría haciendo una review perfecta y no la puedo hacer bien. Tenemos artefactos para mortales de Zench, héroes, artefactos para arcanitas, artefactos para demonios y luego tenemos poder, también, sí, artefactos para demonios y para... Sí, armas demoníacas y... ¿qué pone aquí arriba? Demon, Heroes, Zench only, artefactos... Bueno, en fin, los artefactos de poder. Ahí tenéis la lista. Voy a intentar meterme más en lo que es la magia, aquí voy a intentar descifrar porque tenemos dos lores, tenemos el lore del destino y el lore del cambio. El lore del destino lo utilizan arcanitas, wizards y mortales y el otro, el lore del cambio es demonios, ¿vale? Vamos a ir al del primero, al de los arcanitas y los mortales. A ver si os lo puedo leer porque se ve bastante, bastante mal. El primero es una dificultad de 7, creo que pone. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga a 18 pulgadas del lanzador y que sea visible. Esa unidad sufren de 6 heridas mortales. No se puede lanzar más de una vez por turno, incluso si aparece tanto en el lore del fade como en el lore del change. Bueno, es un rayo de energía. El segundo hechizo, sugestión arcana, dificultad 8 creo que pone, eliges una unidad enemiga a 18 pulgadas y eliges uno de los siguientes efectos. El primero es causarle un de 3 heridas mortales, el segundo es quitarle uno para impactar y para herir a las tiradas hechas por esa unidad hasta la siguiente fase de héroes, es muy bueno. Y luego otro que es quitar uno a las salvaciones de los ataques que ataquen a esa unidad. O sea, está muy potente este hechizo. Está muy bien. El tercero es Glimpse of the Future, dificultad 7, si se lanza con éxito, añades un dado de destino a tu cantidad de dados del destino. Vale. Cuatro, escudo del destino, dificultad 6, elige una unidad amiga de Zenge, ahí de 8 pulgadas y tiras un dado y a ver que te sale en una tabla. De 1 a 3 repites los unos para salvar de los ataques que te hagan a ti. De 4 a 6 repites... O sea, en la primera repites los unos, en la segunda repites todas las salvaciones y en la tercera puedes tirar un dado cada vez que una unidad esté afectada por un hechizo permanente. Con un 4 más ignora los efectos del hechizo. Y además puedes repetir las salvaciones. Vale. Infusión arcana, es dificultad 5. Si lanzas con éxito, añade uno de las tías para impactar y para herir de los ataques de melee del casteador, de este tío. Y el 6, vínculo traidor o algo así, dificultad 5. Eliges una unidad de Zenge, amiga, mortal, completamente a 9 pulgadas del lanzador. Hasta la siguiente fase de héroe, tira un dado después de colocar heridas mortales o heridas normales. Con un 3 o más deberás... Ah, vale. Que le pasas las heridas a una unidad de cerca. Con un 3 o más... O sea, tú llevas un pollo... Bueno, no un pollo, no puede... Sí, porque un man friended mortal... No, tiene que ser mortal, no. Bueno, o sea, pasarías a una unidad de lo que quises al lado, ¿vale? O sea, es un cuidado señor, entre comillas. Pasamos al lore del cambio, que es el de los demonios. El primer hechizo es el mismo que en la anterior tabla. Es un proyectil mágico de un de 6 heridas mortales. Es el mismo. Traición de Zenge es el segundo. Dificultad 5. Si se lanza con éxito, elige un enemigo a 18 pulgadas, visible. Tira el mismo número de dados igual al número de miniaturas de la unidad. Por cada 6 es una herida mortal. No está mal. Si cualquier miniatura ha muerto de esta manera, sustraes 1 a las tiradas para impactar de los ataques hechos por esta unidad hasta la siguiente fase de héroe. Esto si se combina con el otro hechizo, con el de quitar... El de su gestión arcana, pues estaríamos quitándole un menos 2 a impactar y un menos 1 a herir a una unidad. O sea, que la dejarías jodida. Transformación arcana. Dificultad 6. Eliges una unidad amiga de Zenge a 18 pulgadas del lanzador y visible. Hasta la siguiente fase de héroe, puedes o añadir 1 al movimiento del héroe y al bravery, o añadir 1 a los ataques del héroe. Ya ves tú. No es muy allá. El cuarto, no lo veo muy bien. Dificultad 6, en el que hay arriba. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga. A 18, sufren de 3 heridas mortales. Si cualquier unidad ha muerto por el hechizo, con un 3 o más, sufre otro, un de 3 heridas mortales más. Bueno. El quinto hechizo, dificultad 7, si se lanza con éxito, elige una unidad de Zenge demonios. Completamente a 18 pulgadas. Invisible para ellos. Con un 1, esa unidad es destruida. ¿Cómo? Joder. Ah, vale. Sí, es el de recuperar miniaturas. Y con un 2 o más, puedes retornar miniaturas asesinadas de esta unidad a una pulgada de la miniatura que... Sí, vamos, que recupera las miniaturas. Las miniaturas deben estar a 3 pulgadas. O sea, no pueden estar a 3 pulgadas de un enemigo. Vale, bueno. Sí, esto está... Es para recuperar miniaturas. Este hechizo está gracioso. Este si sale, es una putada. Y luego, Tormenta de Fuego de Zenge. Dificultad 9. Muy tocho. Si lanzas con éxito, elige una unidad enemiga a 18 pulgadas. Visible. Tira 9 dados. Por cada 6, la unidad sufre de 3 heridas mortales. Tócate los huevos. ¿Vale? Así que, estos son los hechizos. Vamos a pasar a la conflagración eterna. Que son ya la... Bueno, a las casas, digamos, a los covens. El primer coven es eso, conflagración eterna. ¿Qué te da esto? Que el rending de las... De los ataques de fuego, básicamente, los war flames... Sí. De las... Vamos, de todos los que disparen... Toco lo que son flamers, creo que son. Mejora el rending en uno. ¿Vale? Las armas de fuego de los flamers, mejora en uno. Que luego veremos a ver si está bien o no. La habilidad de mando que tiene este ejército es que puedes... Eh... Eliges... Lo gastas en la fase de disparo. Eliges una unidad completamente de Zench a 12 pulgadas que esté a 12 pulgadas de un héroe. Si la tirada sin modificar de cualquier ataque hecho por las armas de fuego estas es un 6, sustraes 2 al bravery de la unidad que ha sufrido. Hasta el final de la fase de la ronda. Una unidad no puede beneficiarse más de una vez por esta habilidad de mando. Bueno. El command trade de este ejército es sustraer 1 a las tiradas para impactar de los ataques hechos por armas de disparo que disparen a Eternal Conflagrations a 12 pulgadas del general. No está mal. Te quitan menos uno para impactar en disparo. Y luego mortaja del fuego disforme. Es el artefacto. Tira un dado. Es una salvación es una salvación de mortales y normales. De... Es una salvación... Bueno, es una... Que cada vez que te hagan una herida mortal tiras un dado y con un 3 o más el atacante sufre una herida mortal. ¿Vale? Pasamos a la hueste de la duplicidad. Este... La habilidad que tienen las raciales las unidades a 3 pulgadas de una hueste de la duplicidad no pueden retirarse. Muy, muy, muy potente. Muy potente. Sobre todo esto va a putear a los caladrons, por ejemplo. You can use la habilidad de mando es imposible de anticipar puedes usar esta habilidad de mando una vez por batalla solo. Inmediatamente después de que una hueste de estas de horrores rosa haya sido destruida. No, de horrores de cualquier color haya sido destruida. Si lo haces tira un dado con un 5 o más una unidad idéntica nueva a la destruida es añadida en tu ejército. Bueno, pues que generas una unidad gratis a 12 pulgadas de un héroe y a 9 pulgadas del enemigo. Pues imaginaos una unidad de 30 horrores rosa que muere que ya es difícil que muera pues a 5 más la regeneras entera otra vez. La gente ya se vuelve loca. El command trade es que puedes repetir las tiradas de dispelear hechizos de las unidades amigas mientras que se den a 9 pulgadas del general también para dispersar y el artefacto de poder es añadir uno a las salvaciones del portador ¿vale? del personaje que lo lleva. Ya está. Pasamos a la siguiente hueste la hueste arcana es magos de todas las cosas Thieves of all things arcane ladrones de las cosas arcanas básicamente una vez por turno en la una vez por turno en la primera tercera y quinta ronda de batalla cuando la cuando la hueste arcano cuando un mago de este ejército intente dispelear un hechizo dispersas auténticamente o sea una vez por turno en la ronda 1, 2 o sea perdón 1, 3 o 5 dispersas auténticamente un hechizo ¿vale? luego el command ability que no está nada mal eso ¿eh? la command ability es puedes usar esta command ability en tu fase de héroe si lo haces elige una unidad de amiga de esta hueste de screamers de Zench si lo haces que sea 12 pulgadas de un héroe de de un héroe de de este ejército hasta tu siguiente fase de héroe añade uno de las tiradas de salvar de la unidad para ataque para que ataquen a esta unidad además hasta la siguiente fase de héroe mejoras el rending de la del mordisco de la amprea de la unidad ¿vale? bueno no está mal la siguiente es cazadores o sea el command threat que tienen es cazadores de monstros de hechizos después de que los ejércitos hayan sido colocados pero antes de que empiece la batalla un dado de 3 unidades de arcanum de este ejército pueden mover o sea mover volando 6 pulgadas un poco raro pero bueno y luego el artefacto de poder es una vez por batalla al principio de la fase de héroe puedes añadir una unidad de 6 screamers de zench a tu ejército así sin más y la colocas a 9 pulgadas del portador y a 9 pulgadas está bien esto que te regalen gratis 6 screamers de zench pues no está nada mal vale el siguiente es el culto de la forma transient form vamos de la mutación no sé qué la forma mutante el primer lo que tiene la habilidad es el regalo del cambio tiene un dado cada vez que un kairi cacolito de este ejército se ha asesinado en la fase de combate con un 2 o 5 antes de quitar la miniatura puede luchar y si sacas un 6 antes de quitar la miniatura añades un zansgor a una unidad existente de zansgor en tu ejército si lo haces colocas el zansgor a una pulgada de una unidad de zansgors y a más de 9 de y que esté por lo menos dentro de la 9 pulgadas de la unidad asesinada la miniatura de model can only vale que solo se puede colocar a 3 pulgadas del enemigo si la unidad de zansgor ya estaba a 3 pulgadas del enemigo vale pero bueno es con un 6 es un poco complicado hombre llevas pelotas gigantes de kairi cacolites al lado de zansgors y cada vez que te los maten pues oye uno de cada uno de cada 6 acolitos que mueran se va a transformar en cabra bueno fate of transmutation que es la habilidad de mando puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de héroe si lo haces elige una unidad de este ejército de kairi cacolitos completamente a 12 pulgadas de un héroe si lo haces esta siguiente fase de héroe cada vez que un kairi cacolito sea asesinado añade uno a las tiradas de dados ah vale o sea que con la habilidad de mando en lo de que se transformen en cabra en vez de ser a 5 o sea 6 es a 5 básicamente el command trade de este ejército el rasgo de mando es que añades 2 al bravery de las unidades a 12 pulgadas del general y el artefacto es que añades 1 a las heridas del general el siguiente culto es el culto el pyrofane pyrofane cult las habilidades son flechas de zenge añade 1 a las tiradas de los ataques de los ataques para impactar de los disparos arcanos de cultos acolitos de los kairi cacolites vale más 1 para impactar en disparo además al final de la fase de disparo por cada unidad de enemiga que haya sufrido una herida por este por este ataque tiras un dado con un 5 más sufren de 3 heridas mortales bueno es como que se queman inmolarse la habilidad de mando es inmolarse puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de disparo si lo haces eliges una unidad de kairi cacolites a 12 pulgadas de un héroe puedes repetir para herir los ataques de esta unidad vale en combate el command trade es amortajados por llamadas antinaturales que quitas uno a las tiradas para impactar de los ataques hechos por armas de disparo que disparan a tu general y luego el artefacto de poder es si la tirada para si la tirada sin modificar es un 6 ese ataque inflige entre 3 heridas mortales en el objetivo y el ataque termina automáticamente por disparos no está mal o sea es un amuleto que si sacas un 6 para impactar además del daño no claro claro o sea que si sacas un 6 para impactar es un de 3 heridas mortales ya está vale y creo que es la última el último culto ya es la hermandad de los invocadores que esta es la que invoca apoyos si tu gerto es una hermandad de invocadores tus puntos de destino son buenos utilizados para invocar pollos el señor es el cambio y en vez de costar 30 puntos el primer pollo cuesta 9 el segundo que invoques cuesta 18 y el tercero ya vale 30 y ya a partir de ahí ya valen todos 30 pero vamos no creo que puedas invocar más de 2 pollos o sea sería un locurón el habilidad de mando es voluntad de los señores arcanos puedes utilizar esta habilidad en tu fase de héroe si lo haces elige una unidad de esto a 9 pulgadas de un héroe y a 18 pulgadas de un tenor es el general añade uno al casteo de los magos que estén a su alrededor eso está bien el command trait es si el general es parte de tu ejército y está en el campo de batalla con un 4 más recibes un punto de mando extra y el artefacto de poder es un familiar de azufre no tienes battle shock si están completamente a 12 pulgadas del invocador del del general bueno del personaje que lleve esto vale pasamos a las formaciones que hay unas cuantas las formaciones son uff ahora no las veo muy bien lo que de que se componen no las veo muy bien no las veo muy bien las formaciones chicos la primera que es cabala arcanita creo que tienen zansgors o sea es un zansgors chamán un magister y un feid master puede ser y pone ahí de 3 a 9 no sé me lo estoy inventando pero vamos no veo muy bien después de que los ejércitos se hayan colocado pero antes de que empiece la batalla coges una unidad amiga de este batallón para el resto de la batalla cada vez que tires dados del destino cada vez que gastes dados del destino en esa miniatura con un 2 o más ah vale o sea que cada vez que gastes un dado de destino con un 2 o más reemplazas lo que te haya salido en esa tirada vale bueno la siguiente es alter king coven que está hecha por una unidad de caricacolitos una de zangors y una de zangors skyfires al final de la fase de cargas tira un dado por cada unidad enemiga a 3 pulgadas o de un por cada unidad enemiga a 3 pulgadas de una unidad de este batallón con un 6 la unidad sufre de 3 heridas mortales si cualquier miniatura es asesinada de esta manera antes de quitarlo añades una miniatura de zangors a una unidad de zangors resistentes en tu ejército vale igual que la otra regla que la anterior no está mal puede estar gracioso no va a salir muchas veces pero puede estar gracioso el siguiente switchfire coven 3 unidades de kairik acolitos y una de zangors en lightenet iluminados una vez por turno en tu fase de E2 puedes elegir una unidad de kairik acolitos de este batallón esa unidad puede disparar en tu fase de héroe estoy viendo que que workshop quiere fomentar la venta de kairik acolitos porque les han puesto muchas reglas nuevas el siguiente es sky soul coven 2 unidades de zangors en lightenet en lightenet en disco de zenge y 2 unidades de zangors skyfires después de after friendly no entiendo lo que dice es que es ultra borroso chavales ultra borroso elige una unidad enemiga no se me levanto bla 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 con un 2 o más una unidad enemiga sufre de 3 heridas mortales no se lo que es pero vamos es algo de ataque y luego el zangor coven es 2 unidades de zangors 2 unidades de iluminados y 2 unidades de skyfires al principio de la fase de héroe eliges una unidad amiga de este batallón a 3 pulgadas del enemigo esa unidad puede disparar o atacar esta es muy buena se me ha olvidado chicos hablaros de unas formaciones más las meto aquí porque estaba ya editando la review y me había faltado la mitad de las formaciones las formaciones de demonios la de war flame host es un exalted flamer of zangs y luego una unidad y luego de 3 a no se si de 3 a 9 por ahí de exalted flamers de flamer of zangs de burnet chariots of zangs que pone aquí la habilidad es de estormenta de demonios de fuego de demonios al final de la fase de carga tiene un dado porque la unidad de enemiga 9 pulgadas de any friendly units from this battalion con un 6 esa unidad sufre entre 3 heridas mortales bueno la siguiente unidad la siguiente formación es western multitudinaria que es un change caster heraldo de zangs y no se si pone 3 unidades de horrores de zangs o 8 no se cuantas pone que ya no no diferencia los está tan borroso que no se diferencia si lo sabéis ponerlo en los comentarios horrores sin sin número sin final al final de la fase de héroe puedes devolver un de 3 unidades miniaturas de horrores de zangs a cada unidad de horrores de zangs de este batallón este está bastante guay el aether eater host el cometer está hecho por un fate skimmer y por de 3 a 8 unidades de escribas azules fate skimmer flux master y skimmer de zangs si una unidad si una unidad de este batallón dispelea un hechizo correctamente en la fase del héroe curas un de 3 heridas a la unidad a esa unidad además una unidad de skimmer de zangs puede intentar dispersar un hechizo en cada fase de héroe bueno la siguiente es chain host la hueste cambiante un señor del cambio y 8 unidades a elegir creo que pone horrores héroes héroes horrores exalted framers horrores de zangs framers de zangs skimmer de zangs y carros de zangs la habilidad la habilidad lo que hace es al principio de la fase de héroe un señor del cambio si un señor del cambio de este batallón es tu general y está en el campo de batalla puedes elegir dos unidades de esta formación de esta batallón y quitarlas del campo de batalla si lo haces colocalas otra vez en cualquier parte del campo de batalla 9 pulgadas del enemigo esta unidad no puede ser movida más en la fase de héroe bueno es que te reportas una unidad básicamente está bueno dos unidades básicamente por turno ¿no? ¿sí? ese puede estar bien overseer's fate twisters es un pollo un señor del cambio y ocho unidades en la combinación de en cualquier combinación de horrores héroes exalted flamers y carros la voluntad de zen se llama la habilidad al principio de la fase de héroe si una if one or more friendly units está en el campo de batalla puedes repetir o sea si una o más unidades están en el campo de batalla puedes repetir la tirada de dados no puedes tirar un dado y añadir un dado a tu reserva de destino además en la fase de héroe si el señor del cambio de esta batalla está en el campo de batalla puedes repetir puedes puedes repetir uno de tus dados de destino you can reroll one of your destiny dice volar no sé a qué se refiere con repetir un dado de destino cuando realmente un dado de destino es o sea que a lo mejor puedes repetir la tirada de ese dado para ver si te ha salido bien o mal si te gusta bueno y luego el oráculo omnisciente que es kairos y tres señores del cambio o sea es una formación tocha lo que te da es puedes repetir para impactar para herir y para salvar de uno de las unidades de este batallón bueno para batallas tochísimas 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 vale vale bueno vamos a empezar ya con así rápidamente 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 con los warscrawls el señor del cambio el primero el pollo 14 heridas movimiento 12 hasta llegar a 7 salvación de 4 bravery 10 tiene un disparo a 18 pulgadas de 2 dados de 6 a 3 estres es menos 1 daño 1 en melee pues tiene ahí unos cuantos perfiles que habrá que elegir un arma de las 2 y luego lo importante es aquí los hechizos yo creo que está muy parecido a como era antes no por lo que estoy viendo maestro de la magia cuando esta miniatura castea coges el dado más alto y o sea coges el dado más alto y lo multiplicas o sea básicamente lo duplicas si sacas un 5 y un 1 pues coges el 5 y lo duplicas o sea de dificultad 10 o sea energía 10 vale con hechizos una vez por turno en tu fase de héroe puedes elegir un hechizo permanente de estos a 18 pulgadas y lo lo dispeleas automáticamente mago de hechizos si esta miniatura dispelea un hechizo con una tirada de 9 o más la miniatura aprende el hechizo así aprende los hechizos del rival está guapo eso magia es un mago de nivel 2 básicamente tiene un hechizo propio que es portal infernal que es muy bueno dificultad 7 a 18 pulgadas tiras 9 dados cada lo miras en la tabla de arriba que empieza siendo un 3 o más por cada 3 o más una herida mortal y luego beacon of sorcery o sea baliza de hechicería es una habilidad de mando eliges una amiga con esta habilidad de mando hasta el final de la fase de hasta el inicio de la siguiente fase de héroe añadís uno al casteo de las unidades al casteo y dispeleo de las zents demons a 18 pulgadas esto vale pues nada esto te pones ahí con todo el mundo junto y ala ya estás a la pila de mando y todo el mundo tiene más uno a lanzar o sea que te vas a hinchar a lanzar y a dispersar luego tenemos a kairos que básicamente kairos es como un pollo potenciado es peor en combate bueno tampoco es tan peor si bueno es un poco más así pero en magia es más tocho vamos a ver que hace maestro de la magia igual duplica el dado mayor igual spelliter se come los hechizos y la regla que tiene es oráculo de la eternidad una vez por batalla en el turno tuyo en cualquiera de los turnos del enemigo tuyo si la miniatura está en el campo de batalla puedes reemplazar un dado de un dado por el que quieras de los de esta tabla o sea digamos que te regalan un te regalan una especie de dado del destino básicamente ¿vale? gratis una vez por batalla con la tirada que tú quieras ¿vale? así tal cual y luego la magia propia que tiene es bueno tiene tres hechizos Kairos tiene el nivel 3 Kairos aprende todos los hechizos de cualquier mago a 18 pulgadas de él ¿vale? no dice que enemigos dice cualquier ah no friendly 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 wizard aprende los hechizos de los tuyos de todo el mundo y tiene un hechizo propio que es regalo de Zenge dificultad creo que pone 8 si lanzas con éxito elige una unidad enemiga a 18 pulgadas de lanzador la unidad sufre el número de días mortales igual a la tabla que al principio creo que la tabla empieza siendo 6 pues directamente 6 mortales luego baja de 6 luego baja 3 luego 1 de 3 luego 1 si has matado alguna miniatura de esta manera colocas un engendro del caos en su lugar ¿vale? muy chuli el gaunt summoner es un es un maguito básicamente así en resumidas cuentas lo que tiene bueno es que invoca una unidad que quieras esto no tiene precio porque invoca es una de 10 horrorosa gratis así pim pam bocadillo de pan hola una de horrorosa que ya sabéis lo que trae los horrorosa bajo el brazo y luego tiene un hechizo propio bueno castea dos hechizos está muy bien y luego tiene un hechizo propio que es dificultad 7 eliges una unidad enemiga a 12 pulgadas de lanzador tiras un dado por cada enemigo en la unidad por cada 5 más una herida mortal básicamente o sea es un anti hordas matas a un tercio de una horda el fate skimmer es un heraldo de zench en carro flamígero tiene 8 heridas movimiento de 16 le salva 5 tiene un lanzallamas más de 3 disparos a 4 3 disparos a 4 4 menos 1 daño 1 y nada es un tío una vez por batalla cuando esta miniatura intenta lanzar un hechizo tira 3 dados de 6 lanzado y dispersado el hechizo tira 3 dados de 6 y quitas un dado a tu erección y te quedas con la tirada que tú quieras vamos que tiras 3 dados y eliges los 2 que quieras el ataque de la lamprea hace daño un de 3 a monstruos que tienen los screamers que van cabalgando despertar el fuego después de que esta miniatura haya hecho un movimiento si ha sobrevolado una unidad a 2 o más sufre un de 3 heridas mortales y magia no se que de firestorm zench firestorm creo que pone creo que puede lanzar un hechizo y dispersar uno y el hechizo propio que pone dificultad 8 estoy aquí adivinando manchas en la pared o sea estos son manchas si se lanza con éxito creo que causas un de 3 heridas mortales a una unidad creo con un 3 o más bueno como veis todos los hechizos de zench son muy ofensivos de heridas mortales heridas mortales heridas mortales el siguiente personaje es el flux master que es un heraldo de zench en disco le han puesto ese nombre tienen disparitos también de llamas como el otro tomo arcano una vez por batalla esta miniatura puede intentar castear y dispersar un hechizo pues tira 3 dados de 6 igual elige 2 los 2 dados que quiera tiene un hechizo propio que es fuego azul de zench se lanza con éxito lanza elige una enemiga a 18 pulgadas tiras 9 dados por cada 6 o más es una heridas mortales bueno más heridas mortales el cambiante el cambiante lo que hace es la fase del enemigo puedes elegir una una enemiga a 9 pulgadas esta miniatura si lo haces durante el resto de la fase de héroe sustraes una de las tiras para impactar de los ataques vale no no sustraes no luego archi engañador archi de ciber al principio de la primera ronda de batalla después de que los chejeros se hayan desplegado pues que puedes desplegar a final de la fase de movimiento puedes poner este tipo en cualquier lugar de campo de batalla incluso a 3 pulgadas del enemigo vale el hechizo que tiene propio es además el hechizo que hace es dispelados hechizos además mientras esta miniatura está 9 pulgadas de cualquier de enemy wizards aprende los hechizos de cualquier mago de que tengan en el perfil aprende los hechizos del mago el changecaster ahí hay unos dedos del hombre que está haciendo la review no veo muy bien la primera regla pero bueno básicamente es un heraldo de Zenge a pie vale lo que tiene destacable es que tiene un hechizo propio de Zenge dificultad 9 se lanzas con éxito la unidad sufre de 16 serias mortales a 18 pulgadas pues mira así como veis tienen un huevo de hechizos de ofensivos un huevo como tenga un buen turno Zenge os folla a disparo bueno a disparo mágico los escribas azules lo que hacen es 5 heridas movimiento 16 cada vez que un mago a 18 pulgadas de este miniatura lance con éxito un hechizo con 4 más creo que aprende los hechizos de la gente a 4 más también puedes aprender los enemigos creo scrolls of sorcery una vez por fase de héroe cuando la miniatura intenta lanzar un hechizo en vez de lanzarlo puedes decir que ha leído los pergaminos de hechicería si lo haces tira un dado con un 2 o más ese hechizo es automáticamente lanzado y no puede ser dispersado hostia puta pues está bien está bien y el hechizo que tiene es el de libro de Zenge no no sé lo que si libro de Zenge será supongo dificultad 4 si lo haces puedes repetir los casteos de todos los wizards de Zenge a 18 pulgadas esto lo conveas con la habilidad de mando del pollo y tienes más uno con todos los wizards y los repites los hechizos vale y encima gastas el sorcery para que te salga automáticamente esto con 2 o más fácil eeeh indispensable encima está guay puede puede joderte la vida si si está muy bien en los escribas azules los veo potentes screamers of Zenge son las lampreas estas nada son son tiburones voladores como dice aquí 3 heridas movimiento 16 salvación de 5 bravery 10 muy móviles cuando atacan a monstruos hacen daño un de 3 en vez de daño 1 que es tan guay para tirarte en plancha por los monstruos enemigos con esto a comértelos y una vez después de hacer el movimiento tira un dado por cada miniatura de la unidad por cada 5 más haces una herida mortal si la unidad enemiga es un mago haces un de 3 mortales está bien me gustan los screamers el carruaje de Zenge volador 6 heridas vuela 14 pulgadas salvación de 5 tiene 6 disparos 6 disparos de a 4 3 es menos 1 daño un de 3 que creo que con la conflagración esa con la ciudad de conflagración sería menos 2 al rending o sea que te pueden poner pero bien básicamente es eso añade 1 a las telas para impactar si la unidad objetivo tiene 10 miniaturas añade 2 si la unidad objetivo tiene más de 20 vale si la unidad es un monstruo la lamprea hace daño un de 3 igual si sobrevuela una unidad con un 2 o más te hace un de 3 heridas mortales está bien me gustan los carros de Zenge la verdad que son son graciosos son muy móviles estaban jodiendo está bien los exalted flamers son 4 heridas cada uno movimiento 9 salvación de 5 6 disparos cada uno a 4 estres menos 1 daño un de 3 flipas y el alcance 18 así fresco y puede volar la unidad en combate son 4 ataques a 3 estres sin rending daño 1 y también sputean más si la unidad objetivo tiene muchas miniaturas obviamente tocado por el fuego tira un dado cada vez que hagas una herida una herida mortal con esta unidad con un 3 o más la unidad sufre una herida mortal extra joder ah no 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 que él él sangra creo que es que cada vez que te hacen una herida con un 3 o más infliges una herida mortal ¿no? en melee vale 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 es como que se sangra a fuego vale está tiene sentido los flamers de zench que son más pequeñitos claro tienen 2 heridas salvan a 5 movimiento 9 vuelan en lanzallamas en vez de ser 6 tiros son 3 tiros pero básicamente pero sí básicamente son eso están muy bien los flamers o sea están muy 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 potentes hacen daño un de 3 te pueden poner la cabeza volada contra unidades tochas van a 3 tiros a 2 estreses sin rending daño un de 3 te pueden joder pero bien jodido la vida una unidad de estas vale pasamos a los horrores de zench esta es la unidad que más ha cambiado una herida cada uno movimiento 5 salvación de 6 es bravery 10 tienen disparos mágicos cada horror hace el rosa hace 3 disparos el azul hace 2 y el de azufra hace 1 a 5 es 4 sin rending daño 1 vale básicamente cuando dice que tiene una regla que es ectoplasmic elasticity elasticidad ectoplasmática que cuando te hagan una herida o una herida mortal en cuerpo a cuerpo con un 6 o más te la quitas vale no está mal flickering flames llamas parpadeantes que es añade 1 a las tiras para empatar si la unidad objetivo no si esta unidad tiene 20 o más miniaturas vale no está mal el fueguito en vez de ir a 5 es 4 vas a 4 es 4 split and split again que es lo de dividirse cuando haga serias heridas mortales hasta unidad la unidad se puede le pueden pasar estas cosas cada vez que un horror iridisciente o horror rosa muera añade dos horrores azules vale y cuando muera los horrores azules añade un brimstone y se colocan en la propia unidad vale dice que hay otra regla que si no tienes miniaturas para añadir lo que haces es elegir una unidad una unidad enemiga a una pulgada y con un 5 más le haces una herida mortal que no está mal tampoco o sea es decir puedes llevar unidades de horrores y decir no no yo estas no quiero que peguen quiero que te hagan mortales cuando las pegues a lo mejor te interesa más contra ciertos ejércitos vale el locus de conjuración y se añade uno al casteo de las añade casting rolls vale o sea que añade uno al casting rolls for the unit claro es que esta unidad es una unidad es un magos ahora hay que verlo pero son magos a 12 pulgadas tienen más uno a castear vale si están a 12 pulgadas es un demonio que si estás cerca de un pollo con el pollo tienes otro más otro o sea tendrías un más 2 y si tienes cerca los escribas tienes un más 2 y repitiendo para el castear vale la magia de estos tíos es tienen un hechizo que se llama fuego rosa canalizado o algo así eliges una unidad dificultad tiene dificultad mientras tenga 9 miniaturas es un hechicero la unidad vale dificultad o 6 o 4 no lo veo eliges una unidad de horrores rosa completamente a 6 añade uno a los hit rolls para los ataques made for pick one friendly horror thanks holy within 6 of the caster invisible to them añade uno a los hit rolls for attacks made by that vale 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 osea que te da más uno para impactar eso entiendo no a la unidad vale vale están bien los horrores pasa que han subido de precio pero claro ahora te incluyen un huevo de miniaturas la unidad es un tapete que alucinas esto no lo matas es una unidad gigantesca gigantesca vamos a ver luego los horrores donde está el perfil de horrores no están los horrores azules donde están ah no es que no tienen diferente perfil osea son la misma unidad son la misma unidad solo que solo cambian que un horror rosa dispara 3 veces un horror azul dispara 2 y un horror de azufre dispara 1 pero son en la misma la misma miniatura digamos osea hacen lo mismo vale 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 entiendo 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 pero para ser magos creo que debe ser no veo más horrores rosa por lo menos tienes que tener horrores rosa en la unidad no puedes ya entiendo ya entiendo ya entiendo osea no puedes disparar con los de azufre ni con los azules puedes disparar solo con los rosas con la magia digo luego vamos al magister en disco de saints que es la miniatura nueva que han sacado básicamente es un tío que mueve 6 heridas mueve 16 salvación de 5 18 pulgadas de alcance un disparo a 3 es 4 sin rending daño un de 3 y luego un ataque a 4 4 daño 1 y el disco hace daño lo que ya dijeron en el warhammer community que se hace una herida con el arma de disparo transforma a alguien en un engendro osea si mata a una miniatura transforma a alguien en un engendro del caos y luego rayo del cambio no si el casteo es doble puede tirar ah vale vale osea que cuando te lo haces un hechizo y el casteo es un doble puedes hacer un hechizo extra este turno y si lo haces así ah no no es que lo he leído mal vale 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 lo he leído mal perdonad perdonad osea si el castea un hechizo con un doble puedes tirar otro hechizo y si vuelves a sacar otro doble la miniatura muere y se transforma en un engendro del caos vale y luego aparte la magia que tiene es que si tira un bolt of change que es un rayo de esto dificultad 7 que es un rayo de 3 heridas mortales si haces alguna herida de esta forma transformas a una miniatura de la unidad muerta en engendro del caos vale de zench luego tenemos el magister a pie que es básicamente lo mismo pero a pie básicamente el curseling es un lo que roll unbinding dispelling rolls vale que puedes repetir las tiradas para dispelear y quitar hechizos permanentes con este tío vessel of chaos si esta miniatura si quitas un hechizo con este tío puedes inmediatamente lanzar un hechizo tú en la fase de B del enemigo y si se lanza con éxito no puede ser dispersado es como que rebotas ahí un hechizo este tío es un hechicero de nivel 2 puede lanzar dos hechizos dispersa los hechizos y luego el hechizo propio que tienes dificultad 3 eliges un enemy wizard a 24 pulgadas visible coge un hechizo del del propio del mago al que estés tirándole y con un 3 o más le robas el hechizo o sea lo aprendes tú básicamente o sea puedes aprender mano de polvo de nagas vamos a pasar luego a la banda esta a la banda de de ¿cómo se llama esto? joder lo diré el el juego este el side spy la de la de Zenge son una banda de cabras básicamente bueno son una mezcla de cosas de cabras y de todo y de y de y de llamitas y demás que los rorrosa se puede dividir en brimstone no sé qué organite shield son como pues una cabra no sé de qué está compuesto la verdad son como la cabra que tiene más una herida es la típica banda de esa de spy adaptada me la voy a saltar porque me da un poco de pereza ese tipo de unidades no suelen ser muy buenas nunca el bortemis es un mago creo si tiene un un hechizo tiene la misma habilidad esta que el bicho esta anterior que si lanzas un hechizo con un doble puedes lanzar otro y si vuelve a lanzar un doble se transforma en un ejemplo del caos otra vez ah y tiene un hechizo que mola que es a 5 más generas un extra command point vale pero que solo pueden ser usados para los comunes para lo de mover 6 o sea para lo de correr 6 para evitar braveries y para y para repetir cargas vale no para nada más ese command point es para eso bueno el fate master es un tipo un poco la miniatura es una un poco antigua es un señor del caos de sus antiguos 6 heridas bueno un disco de zenz añade 2 a los 6 rolls de los ataques que te hagan de disparo creo que no añade 2 a las 3 de salvación básicamente o sea que tiene salvación de 2 a menos que sea un monstruo que pueda volar el hechizo que a 4 más se quitan los efectos de los hechizos permanentes básicamente y de cualquier hechizo y la habilidad de mando es señor del destino que puede repetir que puede repetir los ataques de las unidades de zenz a 9 pulgadas de esta miniatura completamente bueno el ogroit armaturge una miniatura muy chula básicamente es un minotauro personaje mago lo que hace es rodar leña y el hechizo que hace suyo es dificultad 7 tentáculos que te ahogan digamos es a 18 pulgadas eliges un enemigo le causas 26 heridas mortales y por cada miniatura que la hayas matado de esta manera puedes curarte una herida está bastante gracioso este chico mola es un tío que tiene dos ataques de año 3 tres ataques de año 1 de 3 y las cuernos cuatro ataques de año 1 y cuando te carga a dos o más te hace un de 3 heridas mortales y puedes repetir para impactar y para herir los ataques de este tío puedes repetir para impactar y para herir si te han causado alguna herida previamente en este turno nada no está mal el logro de armadura que es gracioso y la miniatura mola vamos con los kairi cacolites que son unos tíos que han mejorado bastante por lo que he visto antes son cada tío tiene una herida salvan a 5 mueven 6 pulgadas bravery 5 son un poco ardes tienen un disparo arcano que es un disparo a 4-13 sin rending de año 1 tienen pero claro son muchos tíos tienen luego un ataque en corba cuerpo cada uno uno de año 2 hay un tío de la unidad que tiene de año 2 y el resto son un ataque de año 1 sin rending un poco mierdas que pasa que estos tíos si son 9 o más miniatura son un mago que repiten para impactar con las armas que tienen en corba cuerpo y luego dice que con el escudo que tienen con un 6 o más se quitan las heridas y las heridas mortales vale y el hechizo que tienen es gestalt sorcery lo que hace es vale o sea que lo que hace este hechizo es potenciar tu disparo el disparo de la unidad y te pone con rending menos 1 o sea sería cada uno un disparo a 4-13 menos 1 al rending daño 1 hombre ya mejoraría bastante la cosa ya se notaría bastante bastante sobre todo porque vamos a ver los puntos que valen pero yo creo que van a valer baratos los kairik agolites para llevarlos en ultra hordas y que es lo que quiere workshop que os compréis muchos cada 10 tíos valen 100 puntos o sea que es que podéis llevar una horda de estos tíos enorme y son unos hechiceros muy muy o sea tienes más hechicería más dispels y encima pues oye cada uno hace un disparito con rending menos 1 a 18 pulgadas no es tontería vale los tangos reskyfire son las cabras voladoras en disco con con arcos 4 heridas cada uno 16 pulgadas de movimiento salvación de 5 bravery 6 la flecha lo más destacable es eso que tiene una flecha 24 pulgadas a 4 es 3 que es menos 1 daño un de 3 que si sacas para impactar un 6 son de 3 heridas mortales y en cuerpo a cuerpo no meten poco tampoco no meten mal en combate puede repetir para impactar y para herir los ataques de esta unidad si no hay unidades enemigas a 3 pulgadas si en la combat phase you can reroll hit and wound rolls for attacks made by this unit if enemy units within 3 of this unit have already fought in that phase vale osea que si si el enemigo ya te ha pegado tu puedes pegarle a el repitiendo para impactar y para herir basicamente osea que tienes que ir a pegar ultimo bueno y luego tenemos el engendro del caos que es una bueno es un engendro del caos 5 heridas movimiento 2 de 6 random salvación de 5 nada 2 de 6 ataques a 4 es 4 daño 1 si tiras un doble para para los tentáculos añades más 1 para impactar y para herir wow ya ves el zangor chamán que mola mucho la miniatura 6 heridas movimiento 16 salvación de 5 es un hechicero una vez por batalla puedes lanzar un hechizo extra si lo haces puedes repetir los gasteos por ese hechizo vale visiones de futuro añadeis 1 a las tegas para impactar de las fechas del destino de los zangors skyfire o sea la potencia de los skyfire a 12 pulgadas de cualquier zangor chamán más 1 para impactar que no es que impactes a las mortales a 5 porque es una tira natural de 6 no os hagáis pajas ya nerfearon aquello visiones del pasado añade más 1 para impactar a las tegas para de los picos de los zangors iluminados a 12 pulgadas del tío y el hechizo propio que tiene es el libro de la mutación tiene una dificultad 7 esta unidad sufre de 18 pulgadas un de 3 heridas mortales por cada miniatura asesinada añadeis un zangor a una unidad asistente de zangors ya está es lo de antes que añadeis un zangor a las unidades luego tenemos los zangors iluminados que son como zangors de élites tienen 3 heridas a pie salvación de 5 3 heridas movimiento 6 pues meten toñas como panes creo que tienen daño 3 creo que son 2 ataques o 3 ataques de año 3 o así o no daño 2 no lo veo bien pero vamos meten bien pero claro van a pie y luego tenemos los zangors iluminados en disco que estos si que meten porque son 4 ataques cada uno mueven 16 salvan a 5 y meten duro porque son 3 ataques a 4 3 es menos 1 daño 2 un ataque a 4 3 es siempre un daño 1 y un dado de 3 ataques a 4 3 es menos 1 daño 1 de 3 cuando alguien huye añades 1 a las miniaturas que huyen del enemigo a 9 pulgadas igual que el otro si en la fase de combate si los enemigos han atacado tu repites para impactar y para herir con esta unidad te meten bien de hostias y esta unidad vale vamos a ver los puntos que valen los zangors iluminados yo creo que son una de las claves de zen se la meten durísimo son a ver 3 valen 180 puntos a ver son no caros pero tampoco son regalados y los skyfyers valen 200 valen más caros pero claro los skyfyers hacen una cantidad bestias están bien pasa que los skyfyers no se si tienen rending voy a fijarme en los skyfyers hay disparos si tienen rending si están bien un tiro a 4 estres sobre todo en el chamán rentan porque irían un tiro a 3 estres es menos 1 daño un de 3 ya ahí se empieza a notar una unidad tocha de skyfyers te pueden hacer pupa son 200 puntos serían son caros pero pero te pueden hacer pupa si te pueden hacer pupa te pueden hacer pupa no se si hay alguna forma de transformarlos en línea voy a ver no no son línea de ninguna forma los skyfyers ni los iluminados no son línea no no es un ejército curioso es complicado no es tan autoplay como la gente se cree en plan no no por ejemplo un pollo un pollo vale vamos a ver los puntos que vale un pollo un pollo vale mira los horrores valen cada 10 200 puntazos cada 10 mmm mmm claro luego si la unidad no contiene ni de los horrores rosas no contiene ni horrores azules ni 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 rosas o sea ni ni de brimstone baja 60 puntos la unidad o sea en vez de costar 200 vale 140 pero claro está aprendiendo la habilidad esa que es muy graciosa no sé habrá que habrá que ver cómo es más rentable claro porque luego te pone aquí arriba las notas que si esta unidad no contiene horrores rosa el cambia el valor a 100 puntos o sea que te puedes llevar una unidad de 10 horrores azules directamente o sea tú puedes desplegar 10 horrores rosa que incluyan horrores azules y horrores de azufre puedes llevar horrores azules que incluyan los de azufre puedes llevar horrores rosa que no incluyan nada ostras es que es muy variable la lista de horrores puede ser una fumada hacer de esto y el pollo hemos dicho cuánto costaba el pollo lord of things ¿dónde estás? kairos kairos vale 400 puntazos kairos uff uff no sé si renta 400 puntos uff poco caro y 380 el pollo uff no sé ostras habría que estudiarlo es caro este ejército en puntos y hay ejércitos a los que te van a joder mucho uff a zench vale que hacen muchas serias mortales pero no sé yo hasta qué nivel zench va a ser competitivo o sea habrá que estudiarlo habrá que estudiarlo pero lo veo caro 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 lo veo un ejército muy móvil muy rápido hace muchas mortales mucho tal pero caro caro en puntos caro en puntos vamos a acabar vamos a acabar lo que lo que tiene la review vamos a ver hemos quedado casi al final los tangos ya no quedan los tangos de línea solo vale son tíos con dos heridas salvación de 5 movimientos 6 estos meten muy duro sobre todo cuantos más son en la unidad os lo resumo básicamente como era antes no sé si como será ahora pero añade uno a los ataques mientras haya nueve o más miniaturas vale no es tan bestia como antes antes era más un ataque por cada nueve miniaturas creo que era ahora es solo con que haya nueve miniaturas añade más un ataque a la unidad que ya está bien antes eran muy bestias creo que ha bajado Zange sinceramente o sea estoy viendo un poco de bajada respecto a cuando salieron cuando salió Zange en su momento hace dos años era el códex de los más bestias si no el más bestia ahora lo veo más flojo que antes sinceramente en el metagame que hay ahora mismo no sé si Zange va a poder meterle mano a cosas tipo archaón a una horda de scavens de esas bueno a lo mejor una horda no sé pero por ejemplo a disparo va a sufrir Zange cuando no tiene mucha salvación y son muchos puntos y como te maten a Kairos en el turno 1 o 2 se atacan de ir 400 puntazos ahí es un tío que no es tan resistente tiene chapa de 4 14 heridas va a haber que jugarlo bien a Zange no va a ser un ejército fácil de jugar yo por lo que estoy viendo no va a ser un ejército fácil de jugar sinceramente no va a ser un ejército fácil de jugar los hechizos del fin no los voy a hacer a review porque aparte que se ven un poco mal los tenéis creo que los tenéis resumidos en el Warhammer Community que los hicieron el otro día vale yo voy a ir dejando aquí la review porque ya llevo una hora y pico hablando y tampoco y tampoco sé qué más deciros ahora mismo las conclusiones son un poco me adelantaría un poco a mí mismo y lo que me ha gustado mucho así repasando rápidamente las unidades yo creo que un ejército que puede funcionar es uno de la eterna conflagración por ejemplo muchos lanzallamas tienen un coste en puntos vamos a ver cuántos puntos valen los Flamers pero yo creo que un ejército lleno de carritos y de Flamers y demás va a tener unos puntos vamos a ver los Flamers son es que por ejemplo el Gaunt Summoner vale que tiempo con unidad de errores rosa pero vale 240 puntos mucha pasta los Flamers 3 valen 120 puntos los Exaltados 1 vale 100 y los Screamers los Tiburones Valadores las Lampreas 3 valen 80 puntos yo veo un ejército muy móvil basado en Zangors en Discos una unidad o dos de horrores rosa en plan para petar la mesa de mierdas y el resto en en Flamers y demás es que se puede ir full magia pero es muy caro el de full magia porque los Sechiferos son caros de cojones todos ya os digo que los pollos no sé a lo mejor se puede ir a la lista de invocar pollos esto ya hay que dar aquí para teorizar esto necesito teorizar y ya otro día con más calma con las ideas más asentadas ya deciros un poco el rollo que yo creo que va a ser el ejército ahora mismo no lo sé espero vuestros comentarios a ver qué me decís a ver si me ayudáis a sacar el rollo de este ejército cuál va a ser el papel de este ejército en el meta cómo van a jugar y demás sinceramente de los dos ejércitos que he hecho la review hoy del de Caradrons y el de Zeinx sinceramente creo que veo más fuerte al de Caradrons un ejército de Caradrons con dos Ironclads llenas de pibes dentro disparando con un globitos reparando las Ironclads y demás te van a hacer focus fire a las unidades gordas de tu ejército en plan pollos y tal y cual y van a explotar van a explotar los de Zeinx o sea van a explotar en un turno te pueden matar un pollo fácil fácil se teleportan 9 pulgadas tuyas en el turno siguiente bum 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 te follan a menos que me equivoque mucho veo a Zeinx flojo en el metagame fijaos lo que os digo a lo mejor me equivoco a lo mejor luego me cae a la boca alguien y me saca el ejército de la muerte y me barre pero creo que está un poco más flojo que lo que yo pensaba más que nada por los puntos vale muy caro en puntos todo vale muy caro en puntos no te puedes empanar haciendo la lista una unidad de horrores vale 200 puntazos que sí que se subdividen que son la hostia de heridas que tal pero son 200 puntos de tu lista un pollo 300 y pico cuando una barca una ironclad vale 310 es que es que prefiero una barca prefiero una ironclad hace más daño al final tiene más heridas más salvación vale que no tira hechizos y demás pero te dispara te dispara un huevo no sé hay que verlo hay que verlo hay que verlo pero bueno aquí lo dejo dejo aquí la review si os ha gustado ya sabéis comentad dadle al like bla 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 y ya sabéis comentad a ver si conseguimos que workshop nos apoye más a los youtubers y apoye más el hobby porque en el fondo vivimos o sea no vivimos de esto es un hobby nuestro yo no trabajo de esto y me y vendría muy bien a mí y a otros youtubers tener de primera mano los codex una semana antes para traeroslos el análisis bien hecho así que nada un saludo chao dale al like comparte y sigue el canal pues mucho más está por venir un saludo un saludo un saludo Gracias.